Dos en circulación, el lanzamiento, batazo de fly profundo por el jardín central, volado en claro y la pelota choca de aire en lo más alto del prado central, ya notó el hombre de segunda, viene el plato en de primera y ya notó también. Doble para Zoilo Almonte que trae dos más para las aislas, Hit Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor. En clase de palo, la pegó de aire ya en los 411 y estuvo cerca de sacarla por la esquilita. Eurín Pérez sabía que estaba volado completamente. Corrió para el corte y hay que decir que la pasada temporada en el playoff Zoilo la pegó también del paredón, así que por segunda temporada consecutiva.